¡Hola! ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería el futuro de las experiencias inmersivas? Bueno, tengo una noticia para ti. GPT-4 está revolucionando el mundo de la tecnología y de la creatividad. En este video te mostraré cómo esta poderosa herramienta que acaba de aterrizar puede ayudarte a crear experiencias EXAR sin precedentes. Y sí, voy a enseñarte a cómo crear el juego clásico llamado Snake pero en modo VR. Así que prepárate para explorar lo que el futuro nos depara con GPT-4. Y por si fuera poco, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! En el mundillo de la inteligencia artificial, los lanzamientos de proyectos, herramientas y modelos se realizan de manera constante. Estamos viviendo tiempos muy interesantes. La AI ha venido a cambiar nuestra forma de trabajar y de vivir. Y no pensemos que el metaverso o las tecnologías inmersivas ya no son importantes, pues la AI también está muy ligada a estas nuevas tecnologías. ¿Te imaginas un futuro donde usemos Smart Glasses con un chatbot inteligente que nos ayude en las áreas cotidianas? Pues ese es el futuro que esperamos. La AI potenciará nuestras creaciones. Se podría decir que ya lo estamos viviendo de manera preliminar con el chat GPT-4. Ahora, con esta tecnología de OpenAI, se podrá tener conversaciones más fluidas, más humanas y sobre todo persistentes. Crear y mejorar son procesos que se van a perfeccionar con esta nueva versión. Y por supuesto, ahora la conversación será más natural. Otro punto interesante es que ahora procesa hasta 25.000 palabras, unas 8 veces más que la versión anterior. Esto nos permitirá crear más, pues procesos más complejos requieren mayor información. Gracias a estos nuevos beneficios, ya se están haciendo experimentos donde este chatbot ha sido capaz de crear juegos clásicos. También ha sido capaz de entender imágenes y darle sentido al contenido. Suena poco, pero realmente es una significativa mejora. Te mostraré ahora mis ejemplos. Si quieres usar la nueva versión, solamente podrás acceder teniendo la versión pagada. Esa es la única forma. Lo que debes hacer es ingresar con la misma cuenta con la que ya trabajas previamente y luego le das clic al botón Upgrade. Sigues el proceso de compra y listo, ya tienes acceso. No te olvides de cambiar la versión de GPT. Usa el último. Lo primero que pregunté es que si sabe algún juego básico que me puede ayudar a crear. Este bot me dio una lista de juegos. El juego de la serpiente me llamó bastante la atención. Recordé que lo jugaba en mi celular Nokia. Así que le pedí que hiciera un código con HTML y JavaScript del juego Snake. El resultado fue un código HTML y un código JavaScript listo para copiar y pegar. Así que vamos a armar el proyecto. Para eso usaré Glitch. Es una plataforma de creación de código online que utilizo bastante. Glitch te permite codear en la nube sin problemas. Soporta varios tipos de uso. Te lo recomiendo bastante. Vamos a crear un proyecto base. En el apartado index.html pegaremos nuestro código HTML. Y como te darás cuenta, aquí hace una mención a snake.js. Este sería el nombre del JavaScript. Así que le cambiamos de nombre. Y pegamos el código que nos dieron. Borramos el estilo CSS. Ahora sí, para probarlo, iremos hacia el botón Share. Y luego usaremos este link. Y acá lo tenemos. Acá tenemos al juego básico de la serpiente. Tenemos la funcionalidad básica. ¿Qué te parece? Simplemente le di instrucciones precisas y comenzó a generar un juego. Ahora quiero agregarle un score para la interacción. Simplemente le indico el código anterior y le doy la instrucción base. ChatGPT comenzará a hacer lo suyo. Las instrucciones son más precisas que antes y guardan mucha coherencia. Pego este código que me ha dado ChatGPT hacia snake.js. Y vamos a probarlo. Acá lo tenemos. Aparece nuestro score. Genial. Lo único malo es que cuando la serpiente choca con su propia cola, se le restan puntos y el score sigue igual. Debemos ajustar eso. Así que vamos nuevamente a ChatGPT. Inicialmente le pedí que siempre muestre el número de cuadrados que tiene la serpiente, así sea cuando esté grande o pequeño. Pero el bot tuvo una mejor idea. Resetear el score si la serpiente llega a chocar su cola. Y creo que fue la mejor decisión. Tuvo un mejor resultado. Ahora ya tenemos un juego más completo. ¿Quieres probar mi juego Snake? Te dejo el link en el primer comentario. Y si quieres aprender más, dejaré toda la información en mi Patreon. ¿Qué te pareció este ejemplo? Si esto no te sorprendió, creo que esto te va a gustar mucho más. Vamos a crear el juego Snake, pero para realidad virtual. El proceso será similar, pero esta vez sí requiere cierto conocimiento de programación, pues debemos dar instrucciones claras y hacer algunos ajustes. Aquí indiqué al ChatGPT que me ayude a crear un juego Snake en VR, usando la librería A-Frame y teniendo en cuenta el uso de los controles de MetaQuest 2. Y por qué no, tener un tablero para usarlo como base. Me comenzó a dar un proceso más complejo. Lo detuve y le indiqué que usaremos solo HTML y JavaScript. Si quieres entender mucho mejor cómo funciona A-Frame con proyectos XR, te recomiendo mi primer video que hice con ChatGPT y A-Frame. Date cuenta cómo va armando el código. Este es un proceso simple, pero que no deja de lado la instrucción que le di. Usar controles de MetaQuest 2. El archivo HTML está bien. El código JavaScript también, pero nos ha dado de manera separada. Le pido que me dé el código completo. Trabajaremos nuevamente con Glitch. Pegaré los códigos. Para probar la experiencia en realidad virtual es sumamente fácil. Vamos al navegador de los MetaQuest. Y escribiremos la URL que nos dio Glitch. Luego activaremos el modo VR. Cuando lo probamos, me di cuenta que no funcionaba muy bien el código. Tenía imperfecciones respecto al controlador. Así que regresamos a ChatGPT. En este pedido le corregí y fui directo. No funciona el código, le dije. Así que perfeccionó el anterior. ¡Vamos! Listo. Pegamos este nuevo código. ¡Y vamos a probarlo! Se ve muy bien la idea base, pero debemos mejorar el diseño. En GPT podemos preguntar cómo agregar texturas para la serpiente y nos da información sobre cómo modificar el HTML y JavaScript. Teniendo en cuenta esta idea base, podemos modificar todos los elementos. Por ejemplo, este cuadrado rojo puede ser una esfera roja que simule una manzana. Y por supuesto, podemos cambiar el fondo. Este se llama SkyBots. Todas las dudas fueron solucionadas con el bot. Para este ejemplo, usé BlockAlay Labs para generar un efecto más interesante usando imágenes 360. Al final tendremos este código. Ahora sí, vamos a probarlo. Acá tenemos el ejemplo final. Descubre SnakeVR. Un ejemplo sencillo y que fue realizado en su mayoría con ChatGPT. Obviamente, al tener conocimiento de Afren y VR, pude orientar mejor las preguntas, hacer ajustes a los controladores y mejorar la experiencia. ¿Qué te parece? De todas maneras, quedan muchas cosas por mejorar. He dejado todos los archivos en mi Patreon. Así que si estás interesado en aprender más y de paso apoyar este proyecto, no dudes en formar parte de los mecenas. Tu contribución nos ayudará mucho a mantener EmiliusBGS. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Este es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.